Hola mis Peltopianos, estamos con José Antonio con su nuevo juego que se llama The Witches of Cernégula, soy muy malo en inglés, traducidos son las brujas de Cernégula. ¿Te puedo explicar un poquito de dónde ha salido el tema? Sobre todo el tema que Cernégula existe, ¿no? Sí, Cernégula es un pueblo de la provincia de Burgos, esto es muy bueno para la cultura general. No penséis que solo existe Zugarramundi, hay más pueblos de Burgos. Este pueblo está en la provincia de Burgos y es muy particular, solo tiene 50 habitantes, pero antiguamente, según la mitología también es verdad, todas las brujas se reunían en ese pueblo, todas las que venían de alrededor, de Cantabria, de Castilla, de Navarra, y bueno, pues hacían aquelarres junto a esa famosa laguna y bueno, pues ponían en común entre ellas las últimas pócimas que habían creado estas brujas. Muy bien. El juego en sí es tan sencillo como de hacer pócimas, recolectar hierbas y elaborar pócimas. Con hierbas, ¿vale? Nada de ojo, de serpiente, pata de gallo, nada de eso. Esto es un homenaje a las brujas verdaderas. Antiguamente, las brujas estaban con demasiada mala fama y en realidad eran unas auténticas curanderas que, al no existir la medicina que hay actualmente, pues contribuían con su saber en muchas de las curaciones de la época. Vale, pues vamos a ver un poquito los componentes y nos explicas las fases del juego y cómo vamos a ir haciendo los problemas. Bueno, ya veis, la caja sí es pequeñita, las cartas son solo 24, hay 16 cartas que son de pócimas, hay 4 cartas que son de brujas porque el juego está entre 2 y 4 jugadores. Entre 2 y 4 jugadores. No, entre 2 y 4 jugadores pueden jugar y hay otras 4 cartas de mayoría, solo son 24. Es verdad que luego hay 4 tableros, que son tableros de hierbas, un tablero de hierbas que dispone cada jugador. Cada tablero va a ir con un indicador que tiene forma de olla, de caldero, efectivamente de caldero, que esos calderos tienen 3 indicadores que son los que van a utilizarse para recolectar las hierbas. Y hay unas fichas que simbolizan las hierbas y a su vez también va a haber unas fichas rojas que son de penalización. Entonces, la preparación sería, cogemos 10 cartas de poción, ¿no? No, vamos a coger, manejamos todas las cartas de pociones, que son 16. Hay 4 tipos de poción distintas, de acuerdo a la magia que representa cada ese tipo de poción. Pueden ser magia blanca, magia negra, magia natural y magia del amor. Entonces, solo son 4 pociones de cada tipo. Y bueno, pues hacemos un mazo de 16 y sacamos las 4 primeras, después de haber barajeado, y dejamos 2 de reserva. Esas 4 son las que van a estar disponibles para ser elaboradas en cada turno. Vale, vale. Y para conseguir las plantas, esas serían las acciones que tenemos que ir haciendo, con el caldero. Sí, efectivamente. En cada turno hay dos momentos. El primer momento, que es obligatorio para todos los jugadores, es la recolección de hierbas. Cada uno va a coger su tablero de hierbas, que le va a colocar en una determinada posición que corresponde con las cartas de pócimas, para un mejor reconocimiento. Y vamos a coger el caldero indicador. Vamos a ver aquí. ¿Lo pongo? ¿Lo pongo aquí? Y cada caldero indicador, pues tiene unas hojas de zanahoria, son 2 hojas de zanahoria, un cucharón y una cabeza de una serpiente. Entonces, en cada turno solo puedes recolectar 4 tipos de hierbas. Hay 8 hierbas que se pueden recolectar en total, pero en cada turno solo puedes recolectar de 4 de esas 8. Porque 4 van a representar hierbas de día y 4 hierbas de noche. Entonces, si estás en la recolección de hierbas de día, hay un indicador. O sea, lo que viene indicado aquí en el tablero con unos diferentes colores. En el tablero hay indicado cuáles son las de día y las de noche. Están colocadas alternativamente unas y otras. Entonces, cuando colocas el caldero solo vas a poder elegir 3 hierbas distintas y van a ser o de día o de noche las 3. Vale. Vale. Entonces, la recolección es tan sencilla como coger 2 hierbas, perdona, 2 fichas que son representadas por fichas que hay en la reserva, y en esta forma, y se van a colocar, en el indicador de la zanahoria se colocan 2 y se colocan de forma radial. En el indicador del cucharón se coloca 1 y en el indicador de la serpiente, en vez de cogerlo de la reserva, lo que vamos a hacer es robar a otro jugador de esa misma hierba. Bueno, esas hierbas, pues en este caso sería romero, pues buscaríamos en el romero, le cogeríamos la hierba y no la quedaríamos. Y no la quedaríamos. Y esto sería la recolección. Hay un límite máximo de fichas que se puede tener de cada hierba, que son solo 3. Porque hemos visto que también en la caja vienen rojas. Sí, que eso es lo que me has comentado, que si cogemos más de 3, será penalizada. En este caso haría falta una más. Sí, es que no se puede elegir el número de fichas que recolectas. Es decir, hay que recolectar siempre dos de la zanahoria, dos indicadores de la zanahoria, uno del indicador del cucharón y otro de la serpiente. ¿Qué pasa? Que como vas acumulando, puede llegar un momento que dices, bueno, pues me interesa coger una de esta determinada hierba. Pero claro, eso te obliga a coger otra hierba en la cual es la cuarta de otra hierba. Como no la puedes coger en verde, tienes que hacer una gestión de 4 posiciones distintas que puedes colocar el indicador, cuál de ellas es la más adecuada. Para no pasarte, para tratar de gestionar qué es lo que te hace falta para poder elaborar las próximas. Y eso es nada más que la recolección. Y eso es la recolección. Luego vamos a utilizar esa recolección, esas plantas, para completar las pociones, ¿no? Que son las que tenemos en la mesa. Sí, luego tienes la opción de elaborar pocinas. No es obligatorio, puede que no puedas o puede que sí puedas, pero dices, me interesa hacerlo ahora, ¿no? Puedes elegir entre uno u otro si puedes hacer varias. Una cosa que me gustaría destacar, perdona, es que las cartas y el tablero tienen la misma composición para que de un golpe de vista se vea perfectamente lo que necesitas o lo que te cuesta para poder completarlo. Esto, cuando estuvo en fase de prototipo, en un primer momento todas las hierbas estaban colocadas de forma descolocada en las cartas. Entonces, había un tiempo en el cual la gente se levantaba, empezaba a mirar, digo, ¿qué son las hierbas que me hacen falta? Se perdió un poco de tiempo de buscarlo. Hubo que buscar un sistema en el cual colocaríamos las hierbas del tablero en la misma posición que las hierbas de las pócimas, para que la localización de esas hierbas sea mucho más rápida. Y, bueno, si puedes o quieres, se completaría una... Efectivamente. Para elaborar las pócimas, sencillamente, lo único que tienes que hacer es pagar las fichas de las hierbas que has recolectado previamente. Bueno, sencillamente, pues vas acumulando, ¿sabes? En las diversas hierbas se van colocando de forma radial, nunca se pueden colocar... Se van a poder recolectar más de tres. Las rojas no son hierbas realmente, son como fichas de castigo, o suponen como hierbas caducadas que no pueden utilizarse para recolección. Sí, que se nos han puesto malas. Se nos han puesto malas, por lo cual, no puede utilizarse para hacer pócimas. Entonces, esas no se pueden utilizar. Tú vas a pagar las hierbas que requiere una pócima en forma de fichas. Que, por ejemplo, vamos a coger y te hace falta... Vamos a poner un ejemplo, esta misma de aquí. A ver. Supongamos que esto está así. Bueno, esto es un poco trampa, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto hay que hacerlo bien. No se puede hacer, esto hay que hacerlo bien. Así no se juega. Supongamos que queremos elaborar esta pócima. Esta pócima tiene un valor de cinco puntos, que viene aquí marcado. Los valores de las pócimas van entre tres y siete puntos, de acuerdo al número de hierbas que cueste elaborar esa pócima. En este caso, harían falta tres hierbas de belladona, dos de adormidera, adormidera es el opio, de la cual se extrae el opio, y otras dos de veleño. Pues, sencillamente, aquí las tendríamos y las tendríamos que coger desde la posición nuestra, que coincide. Una, dos, tres... Y las descartamos. Las descartamos y vuelven a la reserva. Dos y otras dos. Y va a la reserva. También hay una forma de elaborar la pócima, la cual es un poquito más sencilla, que no tengas todas y que te falte una. Entonces, para tener más opciones de elaboración, que te da más dinamismo el juego. Lo que pasa es que en ese momento no puede tener el mismo valor. Y ahí tienes que apuntarte una penalización que vas a apuntarte... Pero por lo menos ves que puedes completar algo. No te quedas atrás, sino que ponemos... Sí, tendrías que coger una ficha roja y te la colocas en la hierba que te faltaba por completar. Eso está muy bien, porque así no te quedas atrás en ningún momento. Siempre tienes la opción de ir haciéndolas por tierra. Sí, de esa manera, por ejemplo, puedes intentar recolectar pensando en dos o en tres pócimas, teniendo en cuenta que te pueden quitar alguna. Entonces, siempre hay que manejar las diversas opciones que puedes tener. Y luego, tienen habilidades esas cartas. Yo creo que hay de dos tipos. Instantáneas, que son con un rayito, y luego las del reloj de arena, es que se pueden gastar o utilizar en cualquier momento. Las instantáneas, que tienen el símbolo del rayo, normalmente suelen ser más potentes, por lo cual, pues el momento de usarla tiene que ser cuando la haces. Si no, serían demasiado potentes. Sin embargo, el reloj de arena, pues te permite, te permite, después de que has completado la pócima, después de que has completado la pócima, te la adjudicas y la pones en tu zona. Ya tienes asegurados esos puntos, pero tú puedes hacer posteriormente, en un turno posterior, tuyo, la habilidad, si tienes el reloj de arena. Vale. Cuando la realices, vas a marcarlo girando la carta y vas a restarte al final de la partida tantos puntos como indique la carta el hacer esa habilidad. Puede ser hasta cero, cero menos uno o menos dos. Vale. Como no tienes obligación de hacerla, lo puedes hacer o lo puedes hacer. Pero al final, dependiendo de lo potente que sea la pócima. Sí, hay que buscar el momento. Vale. Antes de pasar al final de la partida, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que nos has explicado, y es lo de las cartas específicas de mayoría. Sí. Cuéntanos un poquito, porque son súper chulas. Sí, lo primero, las cartas de mayoría, habría que mirar un poquito las cartas, tenías que enfocarlas, porque el ilustrador, la verdad, es que... Sí, queda muy bien. Se lo ha currado. Pedro Antonio Alberto se llama él, vecino allí de la provincia de Cantabria. Bueno, estas cartas... solo hay cuatro cartas de cada tipo. De cada tipo, efectivamente. Entonces, el tener una mayoría supone que tú puedes ganar una mayoría por dos cartas a uno con respecto a otro. En el momento que ganas la mayoría, pues, tú te vas a adjudicar la carta. Incluso, incluso desde el principio, cuando tú adjudicas la primera carta, ya ganas esa carta. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Los empates. Como son pocas cartas, es muy fácil que haya empate. Empate a uno o empate a dos. Tengamos en cuenta que cada bruja, de las cuatro que hay, tiene una tendencia hacia un tipo de magia. ¿Es especialista en un tipo de...? Sí, hay una bruja que es especialista en la magia negra, otra en la magia blanca, otra en la magia del amor y otra en la magia natural. Natural, vale. Bueno, entonces, de principio, van a tener esos tres puntos disponibles y los van a intentar defender, que no se los quiten. Claro, en el momento que alguien hace una pócima de ese tipo, ya le va a quitar la carta porque ya tiene la mayoría. Vale. Pero en el momento que haya empate, la vuelve a recuperar. Pues, así es una buena opción de interacción, de decir, no juego a lo mío, sino tengo que estar pendiente de que esos puntos supongo que se notarán mucho luego al final de la partida. Se nota mucho, sobre todo en el último, en el penúltimo turno. Claro, no es un juego de mayorías porque son muy pocas cartas. Pero es un plus. Si los puntos de las pócimas van entre 3 y 7 puntos, pensamos que, por ejemplo, uno de 5, que es la media, si tú con una pócima ganas una pócima de 5 puntos y a su vez quitas una carta de mayoría a otro jugador, pasaría a tener 8 puntos, lo cual puede ser decisivo. Claro, está muy bien. Pues, nos comentas el final de la partida y la puntuación. Sí, al final de partida, como quedan en el mazo solo 10 cartas al principio de la partida, en el momento que se vayan a jugar 10 pócimas, se va a acabar la ronda en curso para que todos jueguen el mismo número de turnos y se va a contar cómo se juega. Evidentemente, cada vez que se juega, se coge una carta, se repone a la reserva y saca otro del mazo. En el momento que se acaba el mazo, se acaba esa ronda. Como he dicho, todos en el mismo número de turnos y se va a contar la puntuación. La puntuación tiene puntos positivos y negativos. Los positivos son lo que señalan las pócimas, contaríamos todos los de las pócimas. ¿Los sumaríamos? Sumaríamos después los puntos de mayoría, que son tres puntos por cada mayoría, y restaríamos los puntos negativos que corresponden a las fichas de penalización. Las fichas de penalización normalmente son dos puntos negativos, hay excepciones. Hay excepciones y también había que restar que cada habilidad pues resta entre cero y dos puntos. Las cartas que se han girado, si las he usado, pues se van a restar. Pues está muy chulo a mí. No lo hemos jugado, no os vamos a engañar, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Estéticamente llama la atención y a mí personalmente, ya lo sabéis los que nos veis, nos gustan mucho los juegos de hacer pociones. Así que tendremos mucha gana ahora cuando cortemos echaremos algún turno porque está muy, muy bien. Bueno, recordad luego que cada bruja a su vez también tiene una habilidad especial que puedes realizar a lo largo de la partida y que tienes que buscar el momento adecuado, que suelen ser muy poderosos. Así que vienen aquí abajo, ¿no? Sí, estas que vienen aquí, marcadas. Vale. O sea que hay de todo, hay creación de pociones, tenemos un plus con las mayorías, la bruja tiene una habilidad propia, o sea que hay muchas mecánicas bien implementadas que hacen más grande el juego. O sea que es perfecto. Sí, un poco, hay que darle un poquito al coco, sí, la verdad. No es complicado en cuanto a la hora de la mecánica, es muy sencilla, pero bueno, hay que dar las vueltas. Vale, pues lo primero, darte las gracias por estar con nosotros y dejar hacerte la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y lo dicho, que ahora cortamos y echamos algún turnito, ¿no?, por lo menos. Sí, sí, claro, como queráis. Para eso estamos aquí y gracias por venir, claro. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!